Ahora, tomando justamente el guante de lo que planteaba Carlos recién con respecto a sus dudas sobre los biomateriales, vamos a invitarla entonces a Paula González Seligra, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, del Laboratorio de Polímeros y Materiales compuestos, a que nos comente un poco lo que están trabajando, que bueno, algunas cuestiones las anticipó Alejandro desde el aspecto de los programas en los que se interviene desde el Ministerio de la Industria. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación Ana. Bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo enorme de síntesis porque había preparado el charlo un poco más, pero la idea mía es contarles un poco qué estamos haciendo en el Laboratorio de Polímeros, que estamos físicamente en el pabellón 1 dentro de lo que es Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Exactas y yo en la representación de un gran grupo de trabajo, que somos un grupo bastante interdisciplinario, donde tenemos un doctor en química, un ingeniero en alimentos, un técnico electrónico y estudiantes y licenciados y doctores en física, que es lo que más predomina porque estamos ahí, somos los que están en la Facultad. Bueno, mi idea es contarles un poco, como dije, lo que hacemos en el laboratorio y me gusta mostrar este gráfico como disparador porque se ve claramente la evolución exponencial mundial del consumo de plásticos, que uno dice, bueno, cómo puede ser que haya crecido tanto el consumo de plásticos si los plásticos están por todos lados, ¿sí? Nosotros los vemos están en la vida cotidiana, presentes en todos lados y, por ejemplo, bueno, todos estos ejemplos que están acá son todos plásticos que son plásticos sintéticos. Nosotros, yo en esta charla y una línea de laboratorio de investigación, nos vamos a basar de todos esos plásticos que vimos ahí, más que nada, en los que sirven para la industria de embalajes y los envases y también las aplicaciones en alimentos. Bueno, este era un gráfico de tortas que mostraba los mayores consumidores de plásticos y agarrándome un poco de lo que se viene hablando de las problemáticas actuales, tanto en la alimentación como la obesidad, que nombraron recién, y los problemas ambientales, un problema enorme de los plásticos sintéticos, que es la mayoría de los plásticos que consumimos nosotros, es justamente que, bueno, primero que provienen del petróleo, nosotros, muchos de nosotros lo sabemos, eso es un problema porque el petróleo es una fuente agotable de energía y además genera caos, ¿no? No hay peleas con el petróleo. Y también, bueno, el tema de la contaminación ambiental, tanto en la acumulación de residuos como bolsas presentes en los mares que afectan también lo que es toda la fauna marina y terrestre. Y nosotros planteamos una solución desde el laboratorio y que se está haciendo también en otros laboratorios y acá en el mundial, que es el reemplazo de estos polímeros sintéticos por materiales que sean naturales y biogradables. Nosotros, dentro de lo que son los polímeros biogradables, trabajamos mucho con el almidón, uno de los materiales que usamos es el almidón, que la ventaja que tiene es que proviene de fuentes renovables, es decir, nosotros lo podemos consumir, sacar de la naturaleza. Nosotros estamos trabajando con almidón de mandioca y almidón de papa en este momento. Otra característica especial es que el almidón puede formar una película, una matriz, bajo ciertas condiciones de procesamiento y también una propiedad muy importante es que se biodegrada, más particularmente el almidón es compostable, es decir, que si nosotros lo podemos enterrar en un relleno sanitario, por ejemplo, y desaparece, tarda pocos meses en degradarse. Bueno, en todo este trabajo que estamos haciendo, hicimos un estudio de mercado para ver qué había a nivel mundial y nacional con respecto a materiales, bolsas y plásticos biodegradables y encontramos algunas empresas que venden bolsas biodegradables. En general no especifican mucho cómo es la formulación del material, no dan mucha información, algunos están bajo patente, algunos no comparten la información, pero se han encontrado. Lo que no se encontró es a nivel nacional, no se conocen fabricantes de materiales, por ejemplo, de bolsas 100% biodegradables, por el estudio que hicimos este último tiempo. Entonces, en base a esto nosotros lo que queremos plantear y lo que necesitamos es generar un producto que sea competitivo en el mercado para que sea competitivo en el mercado y una característica muy importante es que nosotros lo que hagamos en el laboratorio lo podamos transferir a la industria. Porque muchas veces lo que queda, nosotros hacemos investigación en el laboratorio y siempre muchas veces queda en el laboratorio y eso no se puede transferir a la industria. Entonces, con esta idea nosotros queremos hacer materiales plásticos biodegradables que sean films o bolsas y aplicarnos a la industria de embalajes y a la industria de alimentos. En la industria de alimentos pueden ser plásticos comestibles o también algunos materiales como algo que si llevo a lo último es trabajar con el almidón resistente. Lo que hacemos en el laboratorio es el desarrollo, los materiales y la caracterización y todo el estudio de las propiedades. Entonces, lo que hacemos es el almidón nosotros trabajamos ya con la materia prima, con la bolsa, nosotros nos llega al laboratorio la bolsa del almidón que es la harina y con eso para procesar vamos a agregarle plastificantes o ciertos aditivos y agua y todo eso lo procesamos en un equipo que es la estrusora, que es un equipo industrial. Que eso es lo que estuvimos haciendo el año pasado porque la estrusora es un equipo que a nuestro laboratorio llegó a ser relativamente poco. Antes trabajamos de otra manera que no era tan fácil escalarlo para la industria. Entonces, ahora estamos trabajando con este usorador de tornillo que tiene diferentes zonas de calentamiento y ahí adentro se procesa el material. ¿Bien? Se procesa el material y... perdón. Bueno, la quería pasar de nuevo, no me pasa. Bueno, lo que les quería contar es que nosotros procesamos el material ahí adentro, sacamos como una especie de chorizo, lo llamamos nosotros, que es un hilo de almidón, ¿sí? Que traje para ahí después para mostrarles el que tenga curiosidad, puede verlo. Y después de ahí sale un chorizo de material, eso lo hacemos, lo pelletizamos, lo cortamos en pequeños pedacitos y eso lo prensamos para formar una película. Esa película termina siendo un material a base de almidón, agua y glicerol, o sea que puede ser un material comestible, totalmente biodegradable y para sus aplicaciones en envases o recubrimientos de alimentos, etcétera. Ahora en este último año, en el 2017, nos llegó al laboratorio, compramos una sopladora, que es un equipo para hacer bolsas plásticas y lo ideal sería, el sueño del laboratorio de todos nosotros es tener una bolsa que sea 100% biodegradable. Es bastante difícil, pero bueno, la idea es probar eso y ver si lo podemos conseguir. Lo que pasa es que la sopladora es un proyecto 2018 porque todavía no está instalada, no la pudimos poner en condiciones. Pero bueno, más o menos eso. Después nosotros lo que hacemos es, con esos materiales los estudiamos, hacemos todas las caracterizaciones mecánicas, físico-químicas, físicas, para ver qué posibles aplicaciones pueden tener y en base a eso, tratar de venderlo al mercado, a la industria, que es la parte más difícil, porque nosotros somos un laboratorio de investigación y a veces cuesta un poco por ahí salir de eso, ¿no? Estamos haciendo, estamos en proyectos, uno de los que nombramos por ahí, de bioplásticos. Estamos trabajando con Guillermo en un proyecto también con Almidón. Y bueno, más o menos eso era lo que les quería contar. Después tenemos otra línea de investigación que sería aplicada como más por ahí la parte de alimentos, que es trabajar con lo que yo les decía antes, de Almidón resistente, que podría ser una de las soluciones a la obesidad, porque el Almidón resistente lo que hace es, es un Almidón que no se digiere y llega al intestino delgado de otra forma, digamos, y eso soluciona algunos problemas de diabetes y obesidad. Eso estamos haciéndolo ahora, es bastante nuevo, y la idea era hacer dos formas de nanopartículas también, que es un tema que también está en auge ahora y también se aprovecha mucho más un material en su tamaño nanométrico que en su tamaño macro, digamos, ahora en el estado. Bueno, no importa. Era más o menos eso lo que les quería contar. Bueno, muchas gracias. Gracias.